¡Hola! ¡Muy buenas compañeros! ¿Qué pasa? Aquí ya estamos, nueva carrerita con suscriptores Y estamos aquí en el anillo de fuego de la muerte Y bueno chicos, pues aquí estamos, como estaba diciendo, en el anillo del fuego de la muerte ¿Qué estás diciendo? Porque, pues eso ponía en la carrera chicos, ponía que... Vale, dime, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Ponía que había como el anillo de la muerte o algo así, o el anillo de fuego Y por eso pues lo estoy diciendo, dicho esto chicos, vamos al lío, vale, suscriptor se la pega Vale, 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 segundo, perfecto chicos, perfecto, perfecto A ver cuántos puntos son, cuántos puntos son, no lo puedo mirar, no lo puedo mirar, no lo puedo mirar No lo puedo mirar, y si no, uy, uy, que la lío, uy, que la lío Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale chicos, aquí tenemos el aro de la muerte What the fuck me ha troleado tío, por estar mirando, por estar mirando al otro lado me ha troleado What the fuck ¿Dónde voy a empezar? Si el punto estaba muy, muy lejos Madre mía, hostia, hay un suscriptor que ya se le ha pasado creo y todo, eh Ya me he confundido con esta rampa, me he confundido con esta rampa y ya estaba liada Vale chicos, aquí estamos liándola, perfecto, perfecto, perfecto Volvemos a coger el puntito y aquí tenemos el famoso anillo de fuego Supongo que es porque está con esta llama gigante o algo así Vale, los suscriptores creo que están haciendo la mafia Los cabroncetes Vale, vale, vale ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Y no puedo pillarlo tío ¿Será que con el aro no se puede pillar? No voy a hacer trampa, o sea, no voy a hacer trampa, me niego, me niego Y parece que soy último, what the fuck Vale Vale, niño No, tío, tenía que haber girado para arriba, vale, ya lo tenemos Ya lo tenemos chicos, me lo voy a pasar, o sea, los wall raids no son los míos chicos, lo sé Porque habrá mucha gente que me dice, pero vas a ver, eres muy mal con los wall raids Ya me gustaría verte a ti, ya me gustaría Nada chicos, que tengo que aprender, o sea, no pasa nada Vale, vale, vale Perfectamente Mierda tío Mierda, yo no sé cuántos suscriptores se habrán pasado este trozo, pero Creo que serán bastantes Veo un tío volando por aquí Uno que se ha suicidado Unos cuantos por aquí, corre, corre madre mía Corre compañero, corre compañero Vale, 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 vale ¿En serio? ¿En serio tío? ¿En serio tío? Madre mía tío, ahora que conseguía pasarlo tío Creo que ya le tengo el rollo pillado, pero no tengo que ir tan rápido Voy a probar de no ir tan rápido, es que ya es entre el anillo de la muerte y yo Vale, vamos a coger por este lado Madre mía niño Madre mía niño, madre mía niño, la que me está liando el arito de la muerte Lo que al menos tengo suscriptores Que me trolean tío Que me trolean No me queréis Lo veo, lo veo que no me queréis Lo veo que no me queréis Vale chicos Ha acabado en primer lugar Atención, hay un tío que acaba de acabar Un suscriptor acaba de acabar Yo creo que nosotros estamos todos aquí No lo sé No lo sé, pero yo espero Espero Vale, me estás diciendo Me estás diciendo que estoy en el último punto de control Vale chicos A tomar por saco la carrera Así de claro te lo digo Me está poniendo muy nervioso Me está poniendo muy nervioso Le voy a llamar el aro de la muerte Imposible Vale, hay otro suscriptor que ha acabado Muy bien, muy bien Vale, voy a cogerlo por este lado Ya que lo decía Tío, me va para abajo Me va para abajo Me manda para abajo tío Última oportunidad chicos Y si no le vamos a dar por culo A este aro A la carrera Y a su madre entera tío Y a su madre entera tío Vale, me viene pisando el talón Me viene pisando los talones Madre mía Me lo paso ahora Vale, me lo paso ahora He pillado el punto al menos tío Madre mía es que te lo juro tío ¿Cómo me están poniendo los nervios? Creo que le voy a empezar una serie Que se va a llamar Los wall rides que me hacen llorar Los wall rides de la muerte O algo así chicos Porque madre mía La racha que llevo Llevo dos, tres carreras muy chungas Vale chicos, seguimos Creo que va a haber otra vuelta Espero que no Pero a mí me da Me da bueno que sí He empezado la segunda vuelta en verdad En verdad Madre mía tío Otra vez no, por favor ¿Y qué voy? ¿Qué voy? Debo ir Quinto de sexto Me estás diciendo que todo el mundo ha acabado Que quedan 20 segundos Y que no voy a acabar la carrera Por mis cojones Que me lo paso a la primera Vale chicos Esquivamos el tío Lo vamos a hacer épico Esquivamos el tío Por favor Pegaditos a la izquierda Pegaditos a la izquierda No, 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 no No, otro NF No, no No, no No Put my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink your teeth into my bones Dig me out then fill the hole Tear me apart Tear me apart No